¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Ay, miren esto! ¡He sido la mejor estudiante por trece años consecutivos! ¡Excelente, hija! ¡Hay que celebrarlo! Pero hoy es el cumpleaños de tu hermano. No, no, no. Está bien. Solo déjame arreglar esto. ¡Listo! Ahora todo es por ti. ¿Feliz? Papá, ya llegaste. ¿Jugamos? Ahora no, hijo. Vengo cansado del trabajo. ¡Ándale! Te dejaré ese armario. Lo dejamos para otro día, ¿te parece? Ok. Papá, te estaba esperando. ¿Jugamos? Ahora no, hijo. Pero mira, te traigo un regalo. Gracias, pero yo solo quería jugar con... Ahora no puedo, hijo. Estoy ocupado. Ok. Papá, ¿quieres ver esta peli conmigo? La acabo de rentar. No puedo, hijo. Tengo unos pendientes que hacer. Pero solo dura unas horas. ¿Quieres? Adiós, hijo. Sí, sí, ya voy. Papá, ya me voy. ¿A dónde tan galán? A una fiesta. Volveré tarde. No esperes. Pero compré tu comida favorita para que cenemos. Uf, lo dejamos para otro día. ¿Te parece? Bye. Ok. Ya lo perdí. Dale tiempo a tu hijo. Hey, ¿podemos hacer un intercambio por esa agua? Pero está casi vacía. Por favor, te daré tres chocolates. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, solo dame el agua rápido. Bueno, está bien. Mmm, valió la pena. Pero ya no quiero chocolate. Hola, ¿puedo hacer un intercambio? ¿Qué tienes? Tengo dos chocolates. Eso no vale nada. Lo siento. Hey, ¿hacemos un intercambio? No, estoy buscando un nuevo celular. El nuevo S21 Fan Edition. Ja, ja, ja. Pues sigue buscando. Ash, nadie quiere intercambiar conmigo. Yo sí quiero. ¿En serio? Solo tengo dos chocolates. Mi celular no está disponible. Sí, lo que sea para deshacerme de lo que tengo. ¿Qué tienes? No lo abras hasta que llegues a tu casa, ¿ok? ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que tiene esta caja? ¿Qué? Tu tiempo de vida restante es... Solo pido vivir 50 años más. Un minuto. ¿Qué? Mamá, necesito que me des un poco de tiempo. O si no, moriré en menos de un minuto. Está bien, cariño. Te daré cinco días más. Gracias. Ahora tienes que conseguir un trabajo. Y a cambio te pagarán con más tiempo de vida. ¿Qué? Bro, me dieron 40 años más de vida. ¿Qué? A mí solo me dieron un minuto. Y mi mamá me regaló cinco días para encontrar un trabajo. ¡Uh, qué bajona! Te llevaré flores a tu funeral. ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! Joven, me dijeron que usted está buscando trabajo. Sí. Está bien. Necesito que seas niñero de mi muñeca. ¿De su muñeca? ¿Quiere que seas niñero de un juguete? ¡No es un juguete! Anabel es mi hija. Te pagaré por adelantado. Tiempo de vida. 10 millones de años. ¿Qué? Ven, empezarás hoy. Esta es mi casa. Y aquí está Anabel. Solo no la hagas enojar. Volveré en unas horas. Ok. Soy niñero de una muñeca. ¡Ah! ¿Qué diablos es eso? ¡Oh, eso! Es lo que sobró de mi anterior niñero. ¡No me dejó tener postre! ¿Jugamos? Profe, yo no tengo pareja para el proyecto. ¿Lo puedo hacer solo? ¡Oh, no! Trabajarás con Jessica. ¡Ay, profe! ¡No se pase! ¿Con el nerd? O sea... ¡Silencio! Si no trabajan juntos, reprueban. Oye, ¿me pasas tu número? Es para hacerle proyecto. ¡Ah, ok! Pero te lo borras después, ¿eh? ¡Bro! ¿Es cierto que trabajarás con Jessica? ¿La chica popular? Sí, Jessica es mi crush. Pero tiene novio. No creo. Escuché que su novio le fue infiel. Con su mejor amiga. Hola. ¿Qué quieres? Te hablaba para decirte que ya terminé el proyecto. ¿Y te digo algo? Eres muy bonita para llorar por un tonto. ¿En serio? Gracias, Fabri. Perdón por hablarte mal. Tú eres una buena persona. En la noche. ¿Hola? Oye, Fabri. ¿Puedes venir a mi casa más tarde? ¿Para qué? Es que... Quiero mostrarte algo. Ir a su casa o seguir durmiendo. Hermano, ¿puedo estar contigo? No, estoy ocupado. Sale mi cuarto. Es que no me siento bien. ¿Podemos jugar algo? No. Nadie quiere jugar tus estúpidos juegos. Sale mi cuarto. Ok. Ey, estás mucho tiempo en el baño. ¿Hermano? Abre la puerta. Voy a entrar. No. Si tiras algo, tu alma gemela lo recibirá. No, ni helado. Mamá, ¿me puedes comprar otro helado? Es que el mío... Se te cayó por pendejo. Ahora te chingas. Fabricio, ¿eso es tuyo? No, mamá. Se le tiene que haber caído a mi alma gemela. Ah, bueno. Dámelo. Me lo quedo. Eres el peor, hijo. Hoy es mi cumpleaños y mi regalo me diste. Mamá, pero... Ah, ¿ese era mi regalo? Eh, sí. Te amo, hijo. What the fuck? Hijo, te compré estos zapatos. Gracias, mamá. Pendejo, no te compraré otros. Hijo, ayúdame. Necesito que levantes a la abuela para cambiarle sus pañales. Mamá, pero la abuela pesa 300 kilos. Dije que la levantes. Ok, mamá. La levanto. Ay, bájame que me estoy cagando. No te muevas, abuela. Mierda, ¿qué hice? Pendejo, mira, tu abuela está en la tele. Una joven murió al caerle una abuela de 300 kilos en la cabeza. La señora sobrevivió. Papi, ¿qué estás haciendo? Estoy haciéndole trenzas a tu hermana. Wow, qué bonito. Yo también quiero que me hagas trenzas, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque sos calvo, Juan. Ah, cierto. ¿Quieres ganar 10 millones de dólares? ¿10 millones? ¿Quién no quisiera? Ha iniciado el juego. Tienes que cumplir con 5 retos para ganarte el dinero. Hijo, dime que no aceptaste ganar los 10 millones de dólares. ¿Qué? ¿Por qué? Porque los retos cada vez son más raros. Primer reto. Besa a la persona que está a tu lado. ¿Qué? Pero es mi ex. Ay. Oye. Sabía que no me superabas, papi. Insulta a tu profesora. Profe, usted es una perra. La vi saliendo del baño con el director. Fabricio, a dirección ahora. ¿Te expulsaron del colegio? Todo por esas tontas tareas. Si no las completas, sabes que vas a morir, ¿no? ¿Morir? Mata a tu madre. No, eso jamás. ¿Qué? ¿Qué tarea te tocó? Yo. Decisión del público. Dejar de jugar o hacerlo. Situaciones que me hacen sentir solo. Hola, ¿me pasa la tarea? Sí, claro. ¿Y cómo estás? ¿Hola? Adiós, hermanita. Ups, se cayó. Mamá, me caí accidentalmente y tenía a mi hermanita en mis manos. ¿Qué? Lo siento, mamá. Fue un accidente. ¿Pero dónde fue? Fue en la montaña, mamá. Un año después. ¿Y cómo se va a llamar mi nueva hermanita, mamá? Se llamará Sofía, como tu hermanita anterior. ¿Qué? ¿Por qué el nombre tiene que ser el mismo? Precisamente para recordar a tu difunta hermana, hijo. Cinco años después. Vamos a dar un paseo, hijos. ¿A dónde? A la montaña, donde pasó lo de tu hermanita. Mamá, ¿por qué traes flores? Son para recordar a tu difunta hermana. Esto no me trae buenos recuerdos. Mamá, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. ¿Qué? Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Tengo miedo de que me vuelvas a tirar por el puente. Gracias por ver el video.